Gracias por continuar con nosotros en la primera edición de NotiVoz Información Responsable. Y un sector de pequeños y medianos empresarios avícolas están respaldando la candidatura del presidente Ortega, según ellos porque ha realizado una estrategia y política que ha beneficiado a este sector. Pero para darnos mayores detalles, Néstor Tellez desde Control de Estudio se encuentra ahí. Adelante Néstor, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes Francisco y a los amigos televidentes. ¿Quiénes son estos que apoyan la candidatura del presidente Ortega? Son pequeños y medianos avicultores asociados en Unapa, Copamasa y Apemepan, según ellos porque a través del bono productivo que viene entregando el gobierno a familias campesinas ha venido incentivando este sector y solo ellos están contabilizando que en septiembre y octubre estarían entregando 15.000 bonos productivos, lo que implicaría entregar 45.000 quintales de alimento, 115.000 cerdas y 140.000 aves. Por ello, según ellos, apoyan la fórmula presidencial. Los pobres están combatiendo el hambre cero, está mejorando el país, hay mucha inversión. Es un gobierno que consideramos democrático y progresista. ¿Qué beneficio le han traído a ustedes? Bueno, nosotros somos pequeños y medianos productores avícolas que estamos entregando al gobierno en el mes de septiembre y octubre, le vamos a entregar 15.000 bonos productivos, ¿verdad? Eso equivale a 150.000 gallinas, vamos a entregar 15.000 cerdas y vamos a entregar 45.000 quintales de alimento, de cerdo y de aves. Nos ha beneficiado porque hemos sufrido produciendo, pero hemos vendido, lo que significa que hemos obtenido algunas ganancias que han mejorado nuestro nivel de vida, el nivel de vida de nuestros hogares y el nivel de vida, digamos, de nuestras comunidades. Por eso nosotros estamos en apoyo a este gobierno y le decimos a las protagonistas, al gobierno que tenemos todos esos bonos para entregarlos en el periodo antes señalado. ¿Para comenzar ese bono productivo, la economía de los pequeños y medianos productores de Caracol? Bueno, para comenzar tenemos que tener conciencia de que el bono productivo consta de una cerda, 10 gallinas y 3 quintales de alimento, a lo que refiere 2 de cerdo y 1 de aves. Queremos transmitir, la verdad, a la compañera Rosario, al comandante Daniel, de que los pequeños y medianos productores hoy en día estamos aquí presentes, afirmando nuestro voto, ¿verdad?, para poder continuar con este programa y demás programas que el gobierno ha venido ejecutando para una mejor economía familiar, ya que esto ha venido ayudando tanto a comunidades como a los protagonistas, como proveedores que somos, para ayudar a este país de Nicaragua a salir de la pobreza, combatiendo lo que es el hambre cero y demás factores que siempre involucran lo que es la economía, tanto social, económico y político del país. Muchas gracias, Néstor Tellez, por esta información. Ya se encuentra con nosotros nuestro cronista Justin Pavón para darnos todos los detalles de deporte.